Periodismo para animales en peligro presentan Sentimiento Animal, programa periodístico dedicado al mundo animal en sus diferentes especies y a las personas y asociaciones comprometidas en la noble tarea de proteger, crear conciencia, sensibilizar y fomentar la solidaridad con los seres vivos que no tienen voz. Sentimiento Animal, cultura para la vida. Queda con ustedes la periodista Pierina Chávez. Buenas tardes, querido público de Radio Santa Rosa. Nuevamente aquí en una jornada más, jueves 11 de octubre, ¿no? Bueno, estamos dando inicio, jueves 10 me dice aquí Susan, Susan, muchas gracias y atentan siempre a los datos como tiene que ser, ¿no? No nos podemos desvirtuar. Y es así. Bueno, tenemos que calentar esta tarde que ya empieza. Queremos agradecer, pues en primer lugar, a Dios, ¿no? Nosotras como defensoras y protectoras de los animales, queremos agradecer a Dios, a las invitadas que están presentes, eminentemente animalistas ellas, protectoras de los animales. Me siento muy honrada con las chicas que están acá, pero como les decía, en primer lugar queremos agradecer a Dios, nuestro Padre Celestial, que haya permitido, ¿no, chicas?, el exitoso pasacalle que hemos tenido este domingo 6 de octubre. Esperábamos quizás mucha más gente, pero salió a la altura de la voluntad de Dios, que es nuestro creador, y por él trabajamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pierina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pierina. Bueno, vamos a empezar por el orden. Quiero citar el pensamiento de hoy día, chicas, para ustedes. Si tener alma significa ser capaz de sentir amor, lealtad y gratitud, los animales son mejores que muchos humanos. Esto nos dice James Herriot. Yo les voy a comentar a ustedes un poco quién es él. Él es un escritor inglés veterinario en esa época y él tuvo el trabajo con los animales y lo vio de otra manera, ¿no? También se los digo al público que nos esté escuchando. Él, pues, ha sido el inspirador de muchos veterinarios acá en Inglaterra y, bueno, para los que los conocemos y difundimos acá en el Perú y en Latinoamérica. Imagínate, gracias a su labor de él, porque mira lo que él nos dice. Él nos dice que si tener alma significa ser capaz de sentir amor, lealtad y gratitud, los animales son mejores que muchos humanos. Imagínate, él ha sido el inspirador de muchas vocaciones veterinarias. Bueno, entonces, vamos a una cortina musical. Araquito, por favor. Santa Rosa, es tu radio. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Continuamos con nuestro programa. Y sí, Roberto Carlos, quiero ser más civilizado como los animales. Y realmente ese es un mensaje en el Día Mundial de los Animales también. Nuestro editorial es como sigue. El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. Hecho que se registra en la historia desde el año 1929. Y que fue lograda, eso que quede bien claro, por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. Esto fue por esta Organización Mundial inglesa. Entonces, de ahí parte esta iniciativa que se concretó después. Fue precisamente en el año 1929. Sin embargo, ¿por qué toma auge actualmente? ¿Por qué ahora sí es conocido? ¿Por qué se celebra en todo el mundo? Y es porque precisamente después de 51 años, en el 1980, el Papa Juan Pablo II, que es líder de la Iglesia Católica, proclama pues a San Francisco de Asís, un hombre que era fuera de su tiempo, que se autodespojara de sus riquezas, para hacer una vida simple y hacerse protector de todos los animales. Juan Pablo II proclama a San Francisco de Asís patrono de todos los animales y de los ecologistas. Es a partir pues de esta fecha que se hace conocida a nivel mundial, el día 4 de octubre como Día Mundial de los Animales. Como sabemos, en el Perú y Latinoamérica es un continente eminentemente católico y esa es la razón pues por qué esta fecha se expande y es conocida a nivel, lo que es en Latinoamérica. Por ello, actualmente se vincula el 4 de octubre con la conmemoración de San Francisco de Asís, que este hombre nació en Italia y nos dejó pues esta enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. Él pues fue un hombre que se adelantó a su época y nos enseña este mensaje. Bueno, siguiendo con nuestros planes, queremos agradecer aquí a las chicas que están presentes. Antes que nada, chicas, si recordamos un poco el pasacalle, yo quisiera sus experiencias de cada una de ustedes. Primero presentamos aquí a Macarena. Macarena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Dime, Macarena, tú eres de nacionalidad española, tengo acá, me dicen. De Málaga. Malagueña, salerosa. Ah, tú eres de Malagueña, salerosa. ¿Desde cuándo estás aquí en el Perú, Macarena? Bueno, ahora últimamente, desde hace dos años y medio aproximadamente. ¿Qué te trajo al Perú? Bueno, el inicio, que creo que al final es lo menos importante, porque soy de las personas que pienso que todo pasa por algo, ¿no? El inicio fue por una relación sentimental, que finalmente, como vine con mi perro y mis cuatro gatos desde España, pues me fue un poquito complicado regresarme inmediatamente cuando no se vio en ese momento. Y, bueno, toda mi marcha animalista en el Perú precisamente sale a raíz de esto, ¿no? Porque mi perrito, el cual me traje desde España, Zeus, desapareció hace aproximadamente un año. Dentro de un mes va a ser un año. O sea, no hace mucho tiempo. No, y mi búsqueda, de hecho me quedé en Perú por él, porque no me iba a regresar sin él. Y mi búsqueda de mi perrijo ha sido lo que me ha hecho ver una tan dura realidad aquí en Perú con respecto a los animales. Y comenzar toda esta trayectoria, ¿no? Que a día de hoy se está convirtiendo en algo que no me esperaba, pero sí estamos avanzando bastante y bastante rápido. Es como que algo uno la va introduciendo, ¿verdad? A este movimiento, a este accionar, ¿no? A este activismo, ¿no? Claro, sí, mira, yo siempre he sido una persona amante de los animales, ¿no? No es algo que me acaba de nacer ahora, es algo que siempre ha estado en mí, como en muchísimas personas, como parte normal de la vida normal, ¿no? O sea, sí he tenido mis perritos cuando era más pequeña, de ahí he tenido algún animal que otro, ¿no? Y siempre he tenido esa empatía hacia el mundo animal. Pero ciertamente son cosas quizás un poquito más difíciles que te pasan, que te hacen dar ese salto a quizás enfocarte en una lucha a favor de ellos y participar de una manera más incluida en todo esto, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció a ti el pasacalle del 6 de octubre en Campo de Marte? Bueno, a mí me parece una iniciativa fantástica, ¿no? Estuviste presente, muy alegre. Por supuesto, sí. Después, la verdad es que no sabía si iba a llegar porque hace casi dos meses tuve un accidente de tráfico y estaba un poco mal, pero al final ya me animé de todo. Dije, sí o sí me recupero para esa fecha y lo considero bien importante, ¿no? Creo que es algo así nomás de que, bueno, nos reunimos unos cuantos animalistas a gritar los cuatro vientos nuestros pensamientos. No, lo veo más como un acto y una imagen de unión, ¿me entiendes? O sea, realmente este país, como muchos, no tiene una conciencia animalista constante en la cultura arraigada de la ciudadanía. Y entonces, si somos tres o cuatro los que tratamos de defender esto o de implantar quizás una conciencia más fuerte de esto, quizás el hecho de que se vea, de que nuestros amigos, nuestros vecinos vean que sí hay una unión, que sí hay un grupo que se ha unido y que se ha desarrollado y se ha organizado para llevar esto. Ellos ven como ejemplo, ¿verdad? Claro, o sea, es súper importante porque el ejemplo es la forma más importante de enseñanza que hay. Exacto, el ejemplo. Queremos, por esta razón, hablando del pasacalle, agradecerle pues a las personas que hicieron posible, ¿no? Un cariño muy especial para Rosa Cisneros. Ella fue la persona, les comento, chicas, que fue la que nos dio esa hermosa banderola que ven ahí, ¿no? Gracias a ella tenemos esa banderola, a Héctor también que la diseñó. Gracias Héctor desde acá, espero que nos escuches. También a tía Rosita y también tiene su perrijo delicado para Logan, Logan, un abrazo de todas nosotras que se recupere, está enfermito. Gracias pues Rosita por haber estado apoyando. No pudiste, sí, no pudo ella estar en la marcha porque estaba delicado su perrijo, ¿no? También a Elsa, Elsa tuvo la participación en que fue disfrazada de perrito, muy alegre. Ella fue la firulina, ¿no? La parte femenina del firulay. También acá tenemos a Johanna Aguirre, Aguirre, estamos muy contentas. Yo te doy a ti un aplauso especial porque realmente es una alegría para todos los que estuvimos ahí, ¿no? Como uno siente, ¿no? Todos los que uno hace por ellos, ¿no? Sí, así es. Bueno, siempre hay que tener la fuerza, pues, ¿no? Más que nada para ellos, ¿no? Para nuestros hermanos de cuatro patas, ¿no? Y todo lo que se hace esto es por ellos, ¿no? La fuerza, la lucha constante que debemos hacer nosotros continuamente. Y espero que este Día Mundial de los Animalitos, que fue el 4 de octubre que celebró acá, pues, no es en nuestro país. Espero que sea a nivel mundial, no solamente acá, tiene que ser a nivel mundial y que todos seamos conscientes, ¿no? De no al maltrato animal, no abandonarlos, no ser indiferente. Ellos son los animales más fieles que existen en el mundo. Así como dice el Dr. Harmer, pues, ¿no? Que son los animalitos más fieles que el ser humano. Y eso es muy cierto. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos enfermos, llegamos a casa, ¿quién nos alegra en casa? ¿Quién nos mueve la colita? A pesar que nosotros llegamos a veces tristes, ¿no? Entonces, ¿quién nos alegra? O sea, son ellos. ¿Quién nos da armonía, alegría? También patatús, también, porque tú sabes que los animalitos también, pues, son muy berrinchosos, ¿no? Y hay que engreírlos. 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 Gracias. Entonces, hay que tomar conciencia. Hay que tomar mucha conciencia y espero que esto sea constante. Que, de verdad, esta lucha, esta fuerza, esta valentía y todo sea por ellos. Porque hay que valorar la vida de ellos. Nosotros, como animalistas y rescatistas, lo sentimos. Acuérdense que nosotros somos sus voces de ellos, ¿no? Y por eso es la lucha constante, ¿no? Debemos estar más unidos que nunca por ellos. Se les pide de todo corazón que no sean diferentes. Yo sé que hay gente que no les gusta los animales. Pero no los maltrate. Pero se les pide respeto, claro. Por supuesto. O sea, un respeto. Puedes pasarlo. Mira, basta que ellos estén en la calle abandonados. Ya están sufriendo. Sufriendo de indiferencias. Sufriendo de maltrato. Sufriendo de frío. Basta. Creo que ya, ¿no? O sea, basta. Sí, es cuestión de educación. Entonces, hay que educar a nuestros niños. Educar a nuestros niños, amar y valorar la vida de ellos, ¿no? Le dices que tú asistes activamente a marchas y plantones. Te das cuenta que las marchas y los plantones son tan importantes como rescatar, como apoyar, como alimentar. Claro. Porque creamos conciencia. Conciencia. Así es. Sobre todo conciencia animal. ¿Por qué? Porque de esa manera, en concientizando, vemos como un tema, pues, ¿no? De respeto. Respeto hacia ellos, ¿no? Valorar la vida de ellos. Bueno, yo en la pasacalle, bueno, yo estuve, como verán en el video, bueno, yo me disfracé de perrito. Hice unas travesuras, unas locuras. Moviendo su colita. Moviendo mi colita. Y bueno, y todo sea por ellos, ¿no? Y creo que esto no sea la primera vez que nosotros estemos rudidos. Va a depender de todas ustedes, las que hemos empezado, con las que hemos iniciado. Yo les voy adelantando porque todo es un trabajo, todo es un esfuerzo de todo, de energía, de todo tipo, ¿no? Entonces, si uno no está sola, si somos equipo, las cosas se pueden ir haciendo. También queremos darle la bienvenida a Katia. Hola, Katia. ¿Qué tal, Terina? Katia Rojas. Katia nos acompaña, es parte del equipo que hace posible esta producción de radio. Te agradezco, Katia. Esperemos que nos sigas apoyando en eso. Y no solamente nos apoyas en esto, sino también has acogido animalitos en tu casa, también has rescatado, ¿no? Y bueno, y también estás en las marchas implantantes. Dime, Katia, ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué sentiste en él? Yo te vi bien liberada, muy feliz, muy contenta ahí en el pasacalle. Gracias, Pierina. Bueno, agradecerte. Gracias por la gran iniciativa que estás teniendo tú. A través de esta ventana poder nosotros concientizar a las personas. Y yo, de verdad, estoy en contra de todo tipo de maltrato animal. Yo soy animalista. Hace 12 años, bueno, ¿te acuerdas de Samantha? Claro. Tengo, bueno, tenía una perrita. Ella, este, al año la atropellaron. La operaron. Estuvo en silla de ruedas durante 11 años. Y aún así, ella, con silla de ruedas, me acompañaba en todas las caminatas en contra del maltrato animal. Sí, y ha sido uno de los símbolos de un plantón, una marcha que tuvimos por un caso de Vinces. Así es. Y hace siete años te conocí en una de esas caminatas. En una de esas, sí. La conocí a Pierina. Y ella me conoció, bueno, con Samantha y con mi pastor. Y desde ese entonces pude participar y también conocer más a fondo, pues, ¿no? De estas marchas en las cuales me doy cuenta, pues, que es de mucha y de gran ayuda porque eso sensibiliza mucho a las personas. Hay mucho maltrato y la verdad que yo creo que como este tipo de programa creo que es el único programa radial de concientización en contra del maltrato animal. Sí. Yo creo que podemos nosotros, este, unirnos y seguir, ¿no? Es la idea, es la idea. En cuanto, bueno, a la marcha que tuvimos, este, el cuatro, muy productiva y muy positiva. Claro, lo único negativo, y eso va a ser tocado en otro programa, si Dios mediante, seguimos con la producción de radio, los permisos, ¿no? El por qué se negó el permiso es algo que yo lo tengo que investigar porque no debió haber sido. Esa es una manifestación a favor de los animalitos. Sin embargo, nos negaron el permiso, pero nosotros seguimos adelante, nos plantamos en el campo de Amarte y ahí hemos alegrado a todo el mundo. Creo que también está de invitado el clown de, descuento, chicas, el clown de San Francisco de Asís. Por ahí me han dicho de que está por la puerta, que va a venir, ¿cómo es eso? A ver, me avisan, por favor, cuando esté listo. Chicas, sí, va a venir, fue un personaje después del pasacalle, no sé si ustedes lo vieron. Estaba ahí con su... Con su naricito. Con su naricito, ¿no? El clown de San Francisco. Qué lindo. Sí, él alegrando, como siempre, él y sus cosas. Es que realmente, como les decía, la fecha se hace internacional y conocida gracias, pues, a San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, él, un poco que viene a ser... Yo creo que para nosotros los animalistas, él podría ser como un referente, ¿no? Un símbolo. Yo, personalmente, no soy católica, pero a través de los animales lo descubro, ¿no? Kimi, San Francisco de Asís. Yo lo único que conocía era San Martín, ¿no? Claro. Por el perrito, el gatito, el... ¿cómo se llama? El pericote. El pericote. Sí. El pericote típico del Perú, ¿no? Pero San Francisco de Asís, no, luego, no. Es que como es también, es francés, pues, creo, de nacionalidad europea, de nacionalidad francesa, entonces San Francisco de Asís es en otro... Sí, yo sí lo conocía, más o menos. A ver, a ver. Pero, en realidad... Mira, mira, aquí nos llega, aquí nos llega. Ah, ahí está. Llegó San Francisco de Asís. Llegó, llegó. 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 Vamos a hacer directo de Francia. Sí. Bravo, bravo, bravo. Hola. San Francisco de Asís, buenas tardes, gracias que hayas venido. Yo pensé que era mentira, que el avión se te había quedado. Ah, no, pues ya se estaba... ¿Dónde has estado hospedado? No, yo, yo soy más peorano que la papa. Un poquito de francés, pero peorano. Si hay un asiento por ahí, para San Francisco de Asís. A ver, chicas, no se quédense por acá, porque nosotros lo vamos a bombardear de preguntas a San Francisco de Asís. Ya que lo tenemos, aquí hay que aprovecharlo, porque no tenemos mucho tiempo, de repente no hay 10 minutitos que nos dé a la Quito. Francisco, ¿te puedo tutiar? Sí, sí, pues, oui, 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 oui. Francisco, tú ves acá a las chicas, si tú has estado en el pasacadre, nos estabas animando, las reconocerás, Macarena, Johanna, está también Katia, ¿no? Bueno, que hemos estado, y también está Susan allá, que nos asiste con la producción. Walter, sí, Walter faltó, porque estaba haciendo su penitencia, seguramente, probablemente. ¡Oh, pecadito se invienta, va! Francisco, ¿qué te motivó a ir? ¿Cómo te enteraste? Tú sabes que yo donde hay animalitos estoy, así que en todas las convocatorias que haya de defensa de animales, ahí estará el alma de Francisco. Y también su clau, también estarán sus hijas, sus hermanas, porque todos somos hermanos, hijos de Dios. Sí, Francisco, yo le decía a las chicas que yo no sabía realmente, desconocía tu existencia, perdóname, yo desconocía tu existencia porque en el Perú un poco que, bueno, será porque no soy católica, pero realmente he empezado a admirar al personaje que significa Francisco de Asís, a ti que lo representas, porque que ame, que se despoje, te has despojado de todas tus cosas. Ay, no me hagas recordar, no me hagas recordar cuando me quité toda la ropa, no me hagas recordar, es la primera y última vez que hice trictis, pero realmente nosotros no somos dueños de nada, nada. Nosotros hemos venido así limpios y puros al mundo y así deberíamos vivir. Francisco, yo me he dado cuenta de algo, Francisco, que quizás, a partir de, bueno, se te ha malinterpretado porque se celebra básicamente la defensa, acá al menos en el Perú, bendición de las mascotas, perro y gatito, pero tu defensa era todos los animales, es lo que yo tengo entendido, yo te he estudiado ya a partir de todos estos hechos. Por supuesto, nosotros teníamos ahí en nuestra iglesia, en Asís, las aves libres, los pajaritos, todos los animales libres, y bueno, nuestros hermanos franciscanos bendicen a los animales que pueden llegar, no puede bendecir tampoco a los cocodrilos, porque no pueden venir, pero todos los animalitos son bendecidos. No sé si Macarena, mira, Macarena es española, allá de la madre patria. Ole, no, no, nada de ole, ya no, ya no ole, nada de ole. ¿Qué pasó, Francisco? Se le escapó el ole. Mejor que hagan solamente esa de donde el toro corretea a los hombres. En cadeneta, en cadeneta, han hecho una moda nueva ahora en cadeneta. De repente alguna de las chicas se quiere hacer alguna pregunta. Creo que en España ya están aburriendo mucho la corrida de todos. Sí, y bueno, espero de verdad que esa parte de la cultura que trasladaron aquí, la elimine y se la lleven de vuelta, y la entierren en algún sitio, porque vamos, que desperdicio de cultura, por Dios, no. Yo soy española, españolísima, españolísima, y aún así, yo de verdad, para mí, como decíamos en el pasacalle, la tortura no es arte ni cultura. Muy bien dicho, muy bien dicho, muy bien dicho. Sí, ya creo que bastantes países están aburriendo la corrida de todos. Y aquí en el Perú, próximamente, con Francisco y las franciscanas, vamos a aburrir la corrida de todos. Francisco, ¿te vas a quedar entonces para las corridas de todos? ¿O te vas a quedar para las corridas antitorinas? Me quedo, me quedo. Porque hay un evento, el 3 de noviembre, ¿no chicos? Ahí estaré en primera fila. Claro, los grupos antitaurinos que son fuertes, que esperemos que se una para el 3 de noviembre, y te necesitamos, Francisco. Ahí estaré dando la bendición también a los caballitos que salen a reprimir, también le daremos la bendición, poverito. Pero vamos a ver que no pase nada, y ojalá el próximo año no haya corrida de todos. Eso es lo más importante, que de verdad lleguemos a censurar de una vez todo eso, ¿no? Yo vine con mi hermano Francisco también, franciscano chiquito, Jalín, y vine también para demostrarle a todo el público oyente, ya que nos va a ver cómo se sienten los pajarritos en su jaula. A ver, nos va a hacer una demostración en vivo. ¿Quién quiere ser pajarito? A ver, yo el pajarito. Ya, mire. Entraba el pajarito. Miren cómo es la pajarita libre. La pajarita libre es ferri, ferri, ferri. Pero miren cómo es cuando entra a una jaula que nosotros le creamos. Ahí la vemos, está volando el pajarito, está volando, para los que no nos pueden ver, está volando ella. Este se la ha grabado y pasado en el canal del YouTube. Y la pajarita, no bien nutrida, está dando sus vuelos ahí, libre, contenta. Y sin embargo, está siendo ahorita enjaulada. Está enjaulada. Miren, puede volar este pajarito. No, no, no puede. ¿Puede ser feliz este pajarito? No. Está encerrada la jaula. Está encerrada la jaula. Está encerrada la jaula. No debe ser enjaulado. Así que vamos a abrirle la jaula para que vuele libre. No está bien, no está bien. ¡Bien! ¡Cale! En su papel de un abecita libre. Sí, Francisco, realmente nos pruebas incluso con sus propios instrumentos que has traído acá a la radio. Es lo que hiciste allá en el pasacalle. Yo quiero dejarles a ustedes un recuerdo y a todo el público que nos va a ver por la radio que definitivamente, por ejemplo, el animal no ha nacido en jaula. Y debemos de respetar su libertad. Mídense en el espejo cómo se ven encerrados si no se ven más feos. Bueno, más triste seguro, ¿no? Más triste, más triste. Más triste seguro. Me refería desde que el castellano es un poquito difícil para mí. Feo, feo es el sentir, el sentimiento. Encerrado. Si nosotros, como seres humanos, nos sentimos a veces encarcelados de diferentes maneras, y la sensación es esa falta de ahogo, esa falta de existir, ¿verdad? Esa falta de ser en lo que nosotros queremos, sentimos y queremos lograr. ¿Cómo serán ellos, no? Ellos en lo básico, que es simplemente existir, son sometidos a este tipo de torturas. Sí, es verdad. Yo creo que nosotros, chicos, nos toca como pilares en nuestras familias y en la sociedad ser ejemplo y construir y seguir avanzando en esta lucha noble, pero tenaz, firme, constante. Porque se han logrado ya las cosas, y eso tú, Francisco, nos puedes decir, se han logrado. Tú has venido al Perú, ya tú ves que ahora atropellan a un perrito y hay como que hay un poquito más de conciencia. Salen los medios de comunicación, cosa que antes no se veía. Así es, yo también quiero que sale otro mensaje a la vanidad. Hola, el animal es tu amigo, no es tu abrigo. Ya hay gente que le gusta lucir abrigos de piel, no es necesario, para eso es de plástico. Bueno, ahora ha salido una nueva técnica de piel, que está hecha a base de setas, ¿sabes? Y es igualito a la piel, o sea, que para esas personas que es que, ay, no pueden vivir sin su casaca de cuero, bueno, pues ahora hay una alternativa, que es una tela así, tipo polipiel, pero, o sea, tan resistente como el cuero, y está hecha a base de hongos. ¿Pero en dónde? ¿En Perú? De setas. Bueno, se está desarrollando en países industrializados, ¿no? Pero, bueno, hoy día llega todo a todos lados, ¿no? Yo pido por una aplicación un zapatito y me lo traen desde China, ¿no? Ya puedes estar más tranquilo, Francisco. Estamos en esa etapa, en ese proceso. Así es, ya hemos pasado bastante la edad de Piera. Demasiado. No, ahora estamos siglo XXI. Con lo difícil que era hacer el fuego. No, el tercer milenio, ¿no? ¿Y quién es celular ahorita? ¿Celular? ¿Celular? Sí, 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 tengo que estar. Tengo que estar, si no, ¿cómo me comunico con los monjes? Con las monjitas. Tengo que llamarlo por celular, de todas maneras. ¿Y dónde estás hospedado ahorita? Yo en todas partes, donde me llamen. Donde me sientan, ahí estaré yo. Yo te agradecemos sinceramente que estés acá. No sé qué más decirte, que me conmueve tu presencia. Me conmueve la existencia de una persona, ¿no? Y que se hayas despojado de todo y adquiera esa conciencia. A veces tú tienes que golpearte para adquirir conciencia. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué hiciste ese cambio? Vivías espléndidamente, tenías todo. Así es, pero la guerra te enseña mucho. Ah, fue posguerra. Te enseña que la vida no vale nada. Y ahí es donde Diosito te hace un llamado. Que hay cosas más importantes. De construir su iglesia, que ahorita mismo dejemos de construirla, pintarla por lo menos. Así que tenemos mucho que hacer. Como decía Vallejo, que también murió en Francia. ¿Verdad, no? Francia, el país de las memorias, como decían, ¿no? Bueno, algunas cosas que quisieran agregar ustedes, Katia, que quieras comentar. Bueno. Algo que nos quieras transmitir de lo más profundo, ¿no? De tus experiencias también. ¿Por qué te volviste activista? Precisamente por Samantha, ya. Con ella, pues, aprendí mucho. Una perrita con 12 años, durante 11 años estuvo caminando en silla de ruedas. Y, bueno, con ella aprendí mucho. Yo les cuento algo así, rapidito, de Katia. Katia adopta un perrito chiquito. Y miren ella, otro, un perro chiquito, un cachorrito, lo atropella el carro y el veterinario le dice que mejor duerma. Porque ya era chiquito. Y, sin embargo, tú apostaste por su vida chiquito. Y, sin embargo, lo has tenido tantos años, una perrita inválida, ¿no? Así es. Pero, sin embargo, le has dado calidad de vida, le hiciste su sillita. Cuéntanos un poquito. Así es. Bueno, el doctor me dijo, pues, que la durmiera. Y yo, bueno, no estaba de acuerdo con la eutanasia. Así que opté por operarla. Era consciente que ella no iba a volver a caminar. Estuvo en silla de ruedas. Y que iba a ser difícil. Así es. Dudo tener una perrita en ese estado. Es, en sí, una perrita totalmente dependiente. Es una perrita totalmente dependiente. No tenía, pues, este, el funcionamiento, pues, este, debido, pues, ¿no? Tenía, este, disfuncional, disfuncionamiento, pues, ¿no? Claro, no podía movilizarse como ella quería. ¿Tú qué piensas de ese acto de catecita? Definitivamente se ha ganado un sitio al lado del cielo. No, al lado, al lado. No puedes entrar. No en el cielo, no puedes entrar. Vas a tener vistas al cielo. Todavía le falta hacer un perrito en más, un perrito en más para poder estar. Y, bueno, yo solo le di calidad de vida, ¿no? Una vida digna. Y, bueno, ella ya no está. Ella se fue, bueno, por la edad, porque también le dio cáncer. Y también, este, estuvo como 12 quimioterapias. Una vida... La tuvimos acá, ella. Sí, claro, claro que sí. Ella estuvo acá cuando estaba viva, ¿no? Samantha vino y era toda ella, bien engreída, la tenías a... Sí, bien territorial. Sí. Sí, sí, sí. Pero sí, me consuela el hecho de saber que ella se fue amada. Se fue amada, la quise mucho, le di una vida, este, que ella se merecía. Llena de amor, pues, lo más importante. Así es. Ahora vamos a orar para que en el caso tuyo, Macarena Zeus aparezca. Es su historia de ella también. Yo también tengo una historia, hoy día no la voy a contar, pero algún día la contaré. También es fácil, también cuando... Es triste cuando tus animales se pierden. Es muy, muy triste. Este, a mí me pasó dos veces cuando yo, bueno, confié en alguien y, bueno, a esa persona se le perdió a mi perra. Y esa perra se le perdió dos veces en el albergo. Sí. Gracias a Dios, la encontré. Ah, me la encontré. En el año 2018 me dediqué a todo el distrito de Ventanilla. Hacé trabajo de campo. No solamente alimentar a los animalitos. Me dediqué a inyectarlos, a desparasitarlos, a curarlos. Y también hice mi trabajo de rescate. De la cual ahí rescaté a muchos animalitos. Y un caso muy extremo que es el caso de Nalita. Nalita, mira, les voy a decir, Nalita ha sido un caso muy extremo porque Nalita, aparte de que tenía de TBT, erlíquia, tuvo compresión febril, estuvo atropellada, tenía inflamación en el vaso, tumores. Y ella me enseñó mucho. La verdad que cada, disculpa que te interrumpa, cuando tenemos poco tiempo, cada animal en nuestras vidas, todos tenemos una historia porque iniciamos esta lucha, ¿no? Y cada quien la tiene más dura, más difícil, más tierna de repente, más profunda. Francisco, ya nos vamos a retirar. Voy a darnos agradecimientos a estas veterinarias que tú más has alcanzado. El Gatuario, ¿no? Que se portaron con la pasacalle. Ellos están en Tomás Marzano, 3200 en Surco. Ahí puedes atender a tus gatitos. Gatuario, así se llama, ¿no? Gatuario. Y puedes comunicarte al 981-301-630. También a la veterinaria AMA. Ellos están en Girón, Las Ágatas. Y la organización Balconcio, La Victoria. Puedes comunicarte al 471-3548. También a RPM Veterinaria en Comas. Jesús Comas es el veterinario. San Francisco, c. patrón de los veterinarios, de los ecologistas y de ustedes. Mis hermanas, animalistas. Bueno, chicos, sin más que agregar, Macarena, ¿algo último? Bueno, quería aprovechar para invitarlos, ya que no hemos tenido mucho tiempo, otro día les contaré un poquito más de todo el proyecto que estamos haciendo. Pero quería aprovechar para invitarlos este domingo, 13, a la Plaza de Armas de Cieneguilla, donde la Asociación Juvenil Servor estará realizando un hermoso evento social, donde puedan disfrutar toda la familia. Ya va a haber shows, juegos musicales, infantiles, feria gastronómica, etc. Y CEUS también estará participando con una campaña de adopción de perritos ya totalmente rehabilitados. Los invitamos a todos a que encuentren ahí a su nuevo miembro de la familia. Así que súper invitados a partir del mediodía del domingo, en Plaza de Armas de Cieneguilla. Ok. Con las palabras finales, Macarena, Katia, final. Muchas gracias, Pierina. Gracias por la invitación, por la gran iniciativa que tienes. Gracias, chicas. Y bueno, continuemos juntas en contra del maltrato animal. Bueno, gracias también. Bueno, me despido. Soy mi animalista, Yona Aguirre. Agradecer a Pierina, a Francisco, a todos ustedes, a cada una, de verdad. A la persona que escucha. Y acuérdense que esta lucha debe ser constante, ¿no? No maltrato animal. Ya saben que la ley del maltrato animal es la 3047. Por favor, chicos, amen la vida de ellos. Respétenlo. Amen. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, un saludo de todos. Me despido. Y Dios los acompañe. Hasta la próxima jornada. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a Raquita. Y siempre unidas contra el maltrato animal. Es Navidad. Voy a comprar a mi niño algo especial. Un animal. Periodismo para animales en peligro presentan Sentimiento Animal. Programa periodístico dedicado al mundo animal en sus diferentes especies y a las personas y asociaciones comprometidas en la noble tarea de proteger, crear conciencia, sensibilizar y fomentar la solidaridad con los seres vivos que no tienen voz. Sentimiento Animal. Cultura para la vida. Queda con ustedes la periodista Pierina Chávez. Fort uns스터를 e Buscar Meatios. Siña desuもしot04. Siña de su lamentación. Mi sueñoweisen al amor. Siña de su nombre. Siña de sucl pencils.